México, Notimex. Guión debido a las afectaciones en Sinaloa y Nayarit por el paso del huracán Huilla, helicópteros de la Procuraduría General de la República, PGR, transportaron en seis días, 11 toneladas de víveres, 500 kilogramos de medicamento y personal médico, a comunidades afectadas por las inundaciones. En un comunicado, precisó que tres aeronaves de la PGR, un Bel 212 y dos Unenrio, con un mando a cargo, seis pilotos aviadores, tres técnicos en mantenimiento y un técnico en aviónica efectuaron operaciones aéreas en los municipios de Esquinapa, Sinaloa, así como Tuxpan y Santiago y Escuintla, Nayarit. Además del transporte de agua, despensas y medicinas, los helicópteros de la PGR trasladaron una célula médica integrada por cuatro doctores, y llevaron a 26 pasajeros a comunidades serranas como Acatita, Tamsole, Villa Madero, Huitalota, El Arrayan, La Campaña, El Salto, La Mesa del Coco, Agua Cerrada y Tesconarita. Agregó que la Dirección General de Servicios Aéreos de la PGR cuenta con servidores públicos capacitados y las aeronaves necesarias, las 24 horas del día, incluido equipo de visión nocturna, para transportar en cualquier momento y destino a personal o equipo médico en operaciones de este tipo, así como para traslado de órganos. ¡Suscríbete al canal!